Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile y el día de hoy te traigo un trailer de la cuenta oficial de Twitter del Call of Duty Que bueno, es el trailer del nuevo mapa de Rust y bueno, vamos a discutir un poco, vamos a hablar un poco sobre este mapa Y otra cosita que te traigo, pero bueno, aquí tenemos el nuevo mapa que viene directamente desde el Call of Duty Modern Warfare 2 Algo así, este mapa es del viejo este, es super chico Y bueno, como puedes ver hay una construcción en medio en el cual tú te puedes subir y campear un poquito O sea, este mapa está interesante y raro a la vez Este, dice que no hay reglas, no hay leyes, no hay nada que nos prohíba subir por ahí Y bueno, espero que este mapa lo traigan rápidamente al juego Rust, nuevo mapa para Call of Duty, muy pronto Y bueno, vamos a hablar sobre lo otro que es de Battle Royale Y bien, aquí lo tenemos, este, lo nuevo de Battle Royale es que la ICR va a ser un skin de la M4 Así es, este, cuando quieras usar la M4 en el juego Ahora, si tú quieres, vas a poder ponerle la skin de la ICR Ahí como puedes ver, tiene la ICR, pero en realidad es la M4 Yo creo que va a tener exactamente las mismas características Solamente va a funcionar como una M4 Pero va a parecer que es una ICR Pero bueno, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho más la mira normal de la M4 Porque siento que es menos obstrutiva que la de la ICR La de la ICR casi no me gusta Pero bueno, ahí están los nuevos videitos que son como filtraciones Todo esto lo saco desde el Twitter de Call of Duty Por si quieres ir a visitar al Twitter Pero bueno, ya terminamos este videito por hoy Espero que te haya gustado Si fue así, puedes suscribirte o ver este video Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima Bye, bye Dime qué opinas de la actualización O sea, hasta ahora con lo que hemos visto Parece que va a ser puro, puro de vaqueros Pero bueno, únete al Discord, crack Está en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!